Llevan como dos años viéndote en pantalla en la mañana, ¿verdad? Sí, en marzo, si mal no recuerdo, en marzo voy a cumplir dos años ahí con Karina haciendo el Noticiero AM. De seis a ocho de la mañana. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque me imagino que te levantas tempranísimo, te acuestas no tan tarde. Sí, es duro, es una levantada que todavía no logro acostumbrarme. Es difícil porque, claro, estás cansado durante todo el día. Tienes poca vida social durante la semana, a la noche, cuando un amigo, cuando te invitan a tomar algo, a comer algo, un miércoles a la noche, muchas veces uno dice que no porque se tiene que levantar temprano al día siguiente. Es un horario que tal vez para quien tiene familia o hijos le acomoda más. Para poder, por ejemplo, ir a buscar a los hijos al colegio en la tarde, porque uno se libera ya temprano. Entonces, me ha costado acostumbrarme, pero creo que con Karina hemos ido agarrándole el ritmo al noticiero. En términos de audiencia nos ha ido súper bien. Y lo que te decía recién, es muy bonito escuchar a la gente cuando te la cruzas en la calle, te paran un segundo y te dicen oye, yo me despierto contigo. Y te dicen cosas muy bonitas y es muy gratificante esa parte. ¿Cómo lográis despertarte en la mañana? Porque me imagino que la rutina parte tipo 4 de la mañana y... Pongo el despertador 4 y media y me despierto. 4 y media, posponer, posponer, posponer. Empiezo a hacerme la idea de que tengo que salir de la cama y a las 5 ya salgo de la cama. 5, como mucho, 5 con 2 minutos. Tengo perfectamente cronometrado el tiempo cada mañana. No te podés pasar de eso. No, 5 con 2, 5 con 3 tengo que salir de la cama, ducharme rápido y tengo todo pero calculado milimétricamente. Llego al canal, estaciono, me pongo la camisa, ahora estoy haciendo el noticiero con zapatillas para darle un estilo nuevo. Maquillaje y al tiro. Y de hecho cuando salimos al aire a veces nos pinchan a las 5.45 y todavía me estoy arremotando. Pero nunca he fallado, nunca he fallado, nunca me he quedado dormido y siempre he estado ahí. ¿Qué es lo que pasa?